Sí, una enorme responsabilidad ahora en gestión, así que a poner en práctica y en marcha todos los proyectos que nosotros tuvimos en campaña, toda la infraestructura social en barrio, pavimento, alumbrado público, crear la Fiscalía Anticorrupción Municipal para controlar los gastos municipales. Así que bueno, hay que trabajar, son cuatro años de mucho trabajo, una gran responsabilidad con el acompañamiento de los compañeros. Vamos a representar a todos los ciudadanos, no solo a aquellos que nosotros representamos directamente, sino mucho más a aquellos que no nos votaron, así que en ese sentido a trabajar mucho, a ponerse las pilas, como se dice, y hay que tener una visión clara y definida de la ciudad que queremos. Nosotros del Consejo Liberante queremos colaborar con las cosas que se hacen bien, queremos hacer las cosas que no se hacen y faltan hacer. Así que bueno, en ese sentido, trabajar con muchas ganas, mucho empuje. Claro, dentro del marco de la democracia nosotros queremos, tenemos la responsabilidad de controlar la municipalidad y a su vez queremos darle una iniciativa, queremos que la municipalidad, los concejales oficialistas de Cambia Jujuy estén abiertos al diálogo y a la posibilidad de algunos proyectos que tenemos nosotros, así que esperamos en ese diálogo, en ese marco de diálogo, llevar a cabo la mejor gestión para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece muy bien estas reuniones donde toda la gente pueda venir, participar, conversar y sobre todo, me agrada profundamente poder hacerlo todos los años. Esto significa que la democracia siga vigente, con algunas cosas buenas, algunas acciones buenas, otras no tan buenas, pero estamos en democracia. Eso es lo importante. Y que toda la, sobre todo la gente joven vaya aprendiendo y conociendo que esta es la manera de vivir, de poder hablar, de poder hacer lo que uno quiere, sobre todo respetando y todos trabajando, porque no solamente los electos, la provincia tiene que trabajar por la provincia, las autoridades tienen que respetar a la oposición y tienen que darle el lugar que le corresponde y también atender y recibir los aportes de todos los que quieren ayudar y trabajar por Jujuy. Ojalá, ojalá que a las autoridades les vaya bien, eso significa que a la provincia les va a ir bien y nos va a ir bien a todos. Muy buenos todos.